Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa Bailamos, suena Sola, sin tu amor Perdido en el licor Lloro por tu traición Las promesas que hiciste, viento, silencio Me emborracharé, me emborracharé ¡Arriba! Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Como dice No te voy a perdonar Hoy solo quiero tomar y tomar Me emborracharé, me emborracharé Hasta el agua de floreo me tomaré Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y donde están las mujeres solteras Por tu culpa Si, para, para Para, 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 para Para un ratito No te voy a perdonar No te voy a perdonar